El Departamento de Cirugía Torácica Ahora le damos la bienvenida al Dr. Sebastián De Franchi, es médico cirujano, jefe del Departamento de Cirugía Torácica de la Fundación Favaloro. Va a hablar de evidencia en detección temprana del cáncer de pulmón. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación para participar de este congreso. Muchísima gente, realmente hace muchos años que no vengo y les agradezco que me den la oportunidad de participar. Vamos a continuar hablando de detección temprana de cáncer de pulmón. Y si bien es un tema que ahora está como muy de moda y todos estamos hablando de este tema, por eso se dedicó una sesión entera para esto, hace unos años no era tan obvio que la detección temprana del cáncer de pulmón fuese una cosa útil. De hecho, hasta el año 2005-2006 era una cosa que se decía que no servía. Y voy a empezar contándoles una historia personal que yo tuve con este tema. Acá tengo yo 13 años menos, estaba haciendo mi residencia de cirugía torácica en Minnesota, en Mayo Clinic, invierno horrible, mucha nieve, mucho frío. Y me mandan a ver un paciente. En ese entonces mi inglés era bastante limitado y de alguna manera me traté de arreglar con el paciente y ver qué era lo que tenía. El paciente venía a ver por un nódulo pulmonar, un paciente que se había hecho una tomografía y encontró un nódulo pulmonar. Y el nódulo pulmonar que tenía era calcificado, era un paciente muy fumador. Entonces, con lo que yo sabía en ese momento, le explico que era un nódulo que tenía apariencia benigna y que probablemente no tenía que hacer más control. Voy a hablar con mi staff, le cuento, para estar seguro de que la recomendación estaba bien. Y le pregunto en ese entonces, le digo que el paciente fumaba, y que cada cuánto tenía que hacerse una tomografía computada. Porque le digo, ya que fuma, él probablemente está en riesgo de tener cáncer de pulmón. Cada cuánto, le tengo que recomendar que sea una tomografía. Mi staff me dice, que era en ese entonces el jefe de cirugía de Mayo Clinic, me dice, no, no se tiene que hacer ninguna tomografía, porque los pacientes que fuman les vas a encontrar nódulos y esos nódulos no vas a saber qué hacer. Van a tener un riesgo alto de no ser nada y el paciente va a pasar por un estrés psicológico que no vale la pena por el que pase. Yo me quedé pensando y empecé a buscar evidencia. Y lo cierto es que en este mismo lugar, un par de años antes, años antes, habían estudiado el tema. Y esto no era una idea de ellos, sino era una cantidad de estudios que hicieron en los últimos 30 años, previos a los que yo estudié allá, en las que habían encontrado que no había diferencia de mortalidad entre los pacientes que hacían screening de cáncer de pulmón. En ese entonces era diferente el screening, lo hacían con radiografía de tórax. Era la época que se creía que cuando uno tomaba una muestra de esputo podía encontrar células positivas. Entonces se hacía de otra manera el screening, todavía no estaba esto de la tomografía de baja dosis. Este es un estudio que es lo que se llamó el Medio Lung Project, que se publicó en el año 2000, y ellos se encontraban después de seguir pacientes por 20 años. Vean que el seguimiento es mucho tiempo, que se siguieron, es más del doble del National Lung Screening Trial. Ellos no encontraron una diferencia significativa en mortalidad de estos pacientes. Un follow-up de este ensayo clínico se publicó en el año 2003, y ellos encontraron 2.000 casi 800 nódulos, y el 99% de estos nódulos no tenían nada, eran falsos positivos. Claramente ellos no recomendaban el screening. Ahora, nosotros sabemos que todo esto cambió, y cambió por varias cosas. Primero porque hemos empezado a reconocer otras cosas en las tomografías computadas. Está la tomografía computada de baja dosis, que antes no era una cosa tan obvia, no existía. Y las cuestiones con el cáncer de pulmón, y es un poco lo que decía el doctor Gutiérrez recién, es que es un cáncer que tiene mucha incidencia, está asociado a un factor de riesgo. Entonces hay un tema de sentido común, de que tal vez haciendo alguna estrategia de detección precoz, deberíamos detectar más tumores tempranos, y por lo tanto curarlos. Ustedes fíjense que se estima que en Estados Unidos este año va a haber casi 230.000 casos de cáncer de pulmón. No quiero entrar en detalles, pero fíjense que casi la mitad de esos pacientes va a morir por cáncer de pulmón. En Argentina, datos del INC, que es del Instituto Nacional del Cáncer del año 2017, hay reportadas casi 10.000 muertes por cáncer de pulmón, que es el 15% de las muertes por cáncer. Yo creo que este número está incluso un poco subestimado, creo que es aún más en nuestro país la mortalidad por cáncer de pulmón. Y claramente, esto no hay dudas, es la primera causa de mortalidad por enfermedad maligna. Y acá está tal vez el problema de por qué los pacientes con cáncer de pulmón mueren y es tan letal esta enfermedad. Y es porque estos pacientes los descubrimos hasta en un 70% en estadio tardío, cuando las oportunidades de tratamiento son mucho menores que cuando lo detectamos en enfermedad temprana. Un paciente con estadio 1A, que es el paciente que tiene un tumor de menos de un centímetro, tiene 90% de sobrevida a 5 años, y eso lo vemos acá. Este es un gráfico de la última estadificación de cáncer de pulmón del año 2015. Fíjense que el paciente con estadio 1A, que es un tumor de menos de un centímetro, sin ganglios mediastinales, ni gangliares, por supuesto, tiene a 5 años una sobrevida del 90%. Y ustedes vean como cuando estos pacientes tienen adenopatías mediastinales, que es el estadio 3A o 3B, si son adenopatías mediastinales contralaterales al sitio del tumor, la sobrevida baja a un veintitanto por ciento. Entonces, tendría que haber alguna lógica en que si estos pacientes los diagnosticamos tempranamente, la sobrevida debería ser mejor. No voy a repetir esto, es la curva de sobrevida del National Lung Screen Trial. Sí voy a agregar esto, que es el follow-up del seguimiento que se hizo en estos pacientes, que fue publicado el mes pasado en el Journal of Thoracic Oncology, y se ve que cuando seguimos a estos pacientes la diferencia de sobrevida aún se mantiene en el tiempo. O sea, más a favor del beneficio del screening. Me voy a referir unos minutos a esto que fue el Nelson Trial. El Nelson Trial fue otro ensayo clínico en el que se evaluó la efectividad de la tomografía de baja dosis para la detección precoz del cáncer de pulmón. Lamentablemente, y no sé cuál es la razón, el Nelson Trial no está aún publicado, no hay detalle de todas las cosas que se... o todos los datos que se obtuvieron de estos pacientes, todos los resultados que hay en estos pacientes. Lo que más sabemos es una presentación que se hizo el año pasado en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmonistas, son algunas diapositivas sacadas de ahí. Y este ensayo clínico randomizó 15.000 pacientes, se hizo entre Alemania y Dinamarca este ensayo clínico. Y a un grupo de pacientes, a 7.900, les hicieron una tomografía computada de baja dosis y a otro grupo no les hicieron nada. A diferencia del ensayo clínico del National Lung Screen Trial, este ensayo, el grupo control, fue un grupo que no se hizo ningún estudio por imágenes. Acá está el grupo de pacientes que se incluyó y en general fueron pacientes que fumaban un poco menos que los del otro ensayo clínico. Eran pacientes que tenían menos exposición al tabaco. Acá está el número de cánceres de pulmón detectados a lo largo del tiempo y se ve que se detectan más tumores a medida que hacemos screening de cáncer de pulmón. Esto es consistente con el otro ensayo clínico. Esta es la mortalidad. Y se ve como la mortalidad acumulada. Se ve que con el paso del tiempo, la línea azul son los pacientes que no tuvieron intervención. La línea roja son los que sí tuvieron intervención. Se ve que la mortalidad acumulada es menor. Lo que resulta interesante es el riesgo relativo. Ven que el riesgo relativo es protector en el caso de hacer screening para cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis. Y eso particularmente tiene mucho impacto en las mujeres. En este ensayo clínico encuentran que es particularmente efectiva la tomografía de baja dosis para detección precoz del cáncer de pulmón en mujeres. En hombres la reducción de mortalidad es de un 26%, pero en mujeres llega hasta el casi 40%. Estaría bueno conocer los detalles de los resultados de este ensayo clínico que aún no está publicado. Ya hace un año se presentó y no tenemos una publicación de esto. Estoy con alguna dificultad para pasar. ¿Dónde está el...? Ah, ahí está. Bueno. Bueno, volvemos para atrás. Bueno, esta es la recomendación de la US Preventive Service Task Force acerca del screening de cáncer de pulmón. Y esto es del año 2015, 2014. Que se toma como recomendación el hacer screening para cáncer de pulmón en pacientes de entre 55 y 80 años de edad que han fumado 30 pack years. Una limitante muy importante que he encontrado entre mis colegas que hacemos medicina más clínica, es que el cálculo de pack years no es tan intuitivo de cómo sacarlo. Hay mucha gente, profesionales, que no lo saben hacer. Entonces es muy importante reforzar eso. No se entiende bien si fumo mucho o poco, cuánto es. Eso es un tema importante que si uno está dedicado a tratar de crear conciencia sobre esto, es importante reforzar. A veces el limitante es la educación sobre esto, de pedir estos estudios. Se mencionó que había algunos limitantes para implementar los programas de screening. Y ustedes fíjense, esto es el sitio web del American Family Physician. Es una sociedad de medicina, no comunitaria, de medicina primaria, de Estados Unidos. Y ellos ponen en duda la utilidad del screening. Y si ustedes ven acá, se los menciono, ellos dicen que minimizan mucho la probabilidad de encontrar cáncer de pulmón con estas tomografías. Ellos lo que argumentan es que son muy pocos los pacientes que van a tener resultados positivos. Y que algunos de estos pacientes que no tienen enfermedad, se van a someter a estudios diagnósticos que podrían hasta ocasionarles la muerte. De hecho, en el ensayo clínico hubo pacientes que han fallecido como consecuencia de algún estudio diagnóstico. Eso, si bien es cierto, cuando ustedes implementan un proceso de screening, no de mandarse a hacer tomografía de baja dosis y que alguien las evalúe, sino que esto siga todo un proceso de alguien que vea al paciente, que alguien le haga la recomendación, ese riesgo de morbilidad es mínimo. Es realmente muy, muy, muy bajo. De hecho, nosotros con esto estamos trabajando hace varios años y yo no recuerdo ningún paciente que haya tenido un problema de algún procedimiento diagnóstico que haya tenido enfermedad benigna. Es realmente muy, muy, muy raro. Sí hemos hecho procedimientos diagnósticos en pacientes que han tenido enfermedad benigna, pero que haya tenido alguna morbilidad relacionada con eso realmente es excepcional. Pero creo que acá está la oportunidad nuestra y es mejorar la selección de estos pacientes. Creo que el tema de pensar que son pacientes que fuman y que tienen una determinada edad no es suficiente. Esto es un estudio que se hizo en Minnesota, también por la misma gente de Mayo Clinic, que ven retrospectivamente aquellos pacientes que tuvieron cáncer de pulmón sí tenían criterios de inclusión en el ensayo clínico del National Lung Screening Trial. Y como se ve, son alrededor del 30, 40% de aquellos pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón tienen criterios de inclusión. O sea, hay una gran cantidad de pacientes que nos vamos a perder. Entonces, hoy en día, tal vez, yo no discuto la indicación del screening, creo que sirve. Lo que sí creo es que tenemos que mejorar muchísimo la indicación. No es suficiente con incluir pacientes fumadores de tanta cantidad y tal edad. Hay otros factores que tienen que ver y que le otorgan riesgo de tener cáncer de pulmón a estos pacientes. Hay varios papers dedicados a esto, no voy a entrar en detalle, pero la raza del paciente, si tienen comorbilidades, antecedentes personales, todas estas cosas tienen que ver en el momento de determinar el riesgo que pueda tener cáncer de pulmón. Este es otro paper también del New England Journal of Medicine. Y hay muchos factores más, además de la edad y el cigarrillo, que nos van a ayudar a seleccionar a estos pacientes. Y creo que ahí tal vez es uno de los desafíos que tenemos de ahora en más. Bueno, a ver, ahí está. Seguimos con lo mismo. Un tema que se está hablando mucho ahora son los pacientes que se dice jóvenes diagnosticados con cáncer de pulmón, que son esos pacientes que tienen entre 50 y 54 años. Nosotros en los últimos años hemos visto muchísimos de estos pacientes que son fumadores y que no tendrían criterio de inclusión en un programa de screening. Y también los que fumaron, los que dejaron de fumar hace más de 15 años, que se los conoce como long-term quitters. Estos pacientes también están en riesgo de cáncer de pulmón y podrían ser grupos que se beneficien del screening. Una mención a estos programas que se llevan a cabo en Inglaterra y tienen que ver con esto de cómo llegamos con esto a las zonas más carentes de recursos. Son las que más fuman y están, por lo tanto, más en riesgo de tener cáncer de pulmón. Esto es un programa que se llama Land Health Check, que en este caso se lleva a cabo en Manchester y ellos lo que hacen, fíjense, son capturas del Twitter de ellos, y dicen dónde van a estar e instalan en estadios de fútbol o en los estacionamientos de supermercados estos trailers que son atendidos por enfermeros que hacen un chequeo de determinadas cuestiones acerca del paciente fumador. Y si califica para el screening, le hacen en ese mismo momento una tomografía de baja dosis. Y fíjense que han detectado hasta 4,5% de detección de cáncer de pulmón y la mayor parte de estos pacientes se detectan en estadios 1 y 2, que son los que más probabilidades de curación tienen. Ellos usan las guías del British Thoracic Society para ver qué hacer con estos nódulos. Esto es lo que hacemos nosotros en la Fundación Favaloro, esto es lo que querríamos hacer. Lo hacemos en algunos pacientes, no en todos, todavía muchísimo por aprender tenemos en esto. Tenemos los criterios, actualmente estamos usando la edad y la cantidad de cigarrillos. Nos ha sido mucha utilidad esto usarlo en el consultorio de cesación tabáquica. La cierta es que tratamos de pedir tomografía de baja dosis, pero todavía no hay una gran conciencia de que la tomografía de baja dosis puede diagnosticar estas cosas y se siguen pidiendo tomografías comunes, no de baja dosis. Eso tal vez en el grupo de profesionales más relacionados a la neumonología o que conocen más de la patología pulmonar. Por lo contrario, los que no conocen tanto de la patología pulmonar, para ellos la tomografía computada, sea de baja dosis o no, ofrece mucha radiación y tratan de no indicarla. Entonces hay un tema educativo ahí también en los profesionales. Cuando es de baja dosis tratamos de que el informe sea según el LANRAC y hacemos una visita en el consultorio con devolución. Todos estos pacientes se siguen en el tiempo y tienen una recomendación de un grupo de profesionales que trabajamos en esto. Estas son algunas de las cosas que encontramos, opacidades en vidrio esmerilado, lóbulo superior izquierdo, nódulos sólidos. En realidad esto se los muestro para llevar a esto. Hay muchos pacientes, y acá está lo que se conoce como sobrediagnóstico, que estas lesiones tal vez progresen en los años o tarden mucho en progresar y son lesiones que tal vez ni siquiera le ocasionan la muerte al paciente. Son pacientes de 65, 70 años o más que tienen lesiones en vidrio esmerilado que nunca progresan. De hecho, hasta un 40, 50% de estas lesiones pueden estar estables por más de 5 años. Pero ahí está la progresión de la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, el mínimamente invasivo y después el adenocarcinoma. Y nosotros como cirujanos hoy en día tal vez lo más importante relacionado con esto es que muchas de estas lesiones no son palpables. Entonces nos obliga a nosotros a ser un poco más ingeniosos acerca de qué resecciones hacer. Si nosotros hacemos lo llaman segmentectomía, que es resecar un segmento de manera arreglada y sabemos exactamente dónde está el nódulo. No me ha pasado no agarrarlo, digamos, pero podría pasar de que no lo saquemos porque no lo tocamos. Y hoy en día hay un debate sobre si estos pacientes tienen que hacer lobectomía o segmentectomía. Tal vez ese es el tema estrella para nosotros actualmente. De hecho hay dos ensayos clínicos, uno japonés y uno americano, que están tratando de responder esta pregunta. Si los pacientes con cáncer de pulmón de menos de 2 centímetros tienen que hacer lobectomía o segmentectomía. Lo clásico es que tengan que hacer una lobectomía. Es la opción más segura, pero lo cierto es que hoy a mí me cuesta mucho hacer una lobectomía a un paciente, no técnicamente. Es más difícil hacer una segmentectomía que una lobectomía. Pero me cuesta mucho indicarle una lobectomía a un paciente que tiene una opacidad en virus merilado de 1 centímetro periférica. Realmente me parece que no tiene ningún sentido. Probablemente la sobrevivida no esté afectada en lo más mínimo, por eso. Y ya para ir terminando, bueno, esto es un poco... Hay muchos temas para definir en esto, ¿no? En lo que es lobectomía y segmentectomía. Y un tema que a mí me llama mucho la atención es que estos ensayos clínicos tardan mucho en tener... Necesitamos el seguimiento de los pacientes y tardamos mucho en tener resultados. Y el problema de eso es que en el medio hay un montón de cosas nuevas que han aparecido que probablemente esos ensayos clínicos no hayan tratado de responder. Por ejemplo, cuando se iniciaron estos ensayos clínicos, nosotros al adenocarcinoma in situ lo llamábamos adenocarcinoma bronquial alveolar. Hoy se sabe que son cosas diferentes. El mínimamente invasivo, el in situ. Y esas cosas hay que ver cómo se responden con estos ensayos clínicos que comenzaron hace más de 10 años. Esto es un poco lo que estuvimos hablando. Bueno, y un poco para concluir y lo que yo creo que es, digamos, una reflexión y lo que para mí es el futuro de esto es lo que vamos a mencionar después. Creo que no hay dudas que la tomografía de baja dosis reduce la mortalidad en pacientes de cáncer de pulmón por la sencilla razón que encontramos el cáncer de pulmón en el estadio más temprano. Creo que es esa la razón. La cirugía es curativa cuando se hacen estadios temprano y como vimos esos pacientes pueden llegar a tener una sobrevida a 5 años de casi el 90%. El desafío actual es mejorar la selección. Yo no creo, verdaderamente no creo que solo pensar que un paciente fumador y por edad deba incluirse en screening. Como se dijo, hay pacientes que no fuman y tienen cáncer de pulmón, especialmente mujeres, y eso es un tema para ver en el futuro. El screening como cosa aislada no sirve, tiene que haber un proceso de cómo implementar esto, quién ve al paciente, quién lo indica, quién lo sigue, quién le va a dar la recomendación. Y el paciente siempre tiene que conocer los riesgos-beneficios de esto. A mí no me gusta decirle al paciente que tenés que hacer una tomografía computada para estar en riesgo de tener cáncer de pulmón. Es algo que el paciente tiene que conocer, pero la decisión la tiene que tomar él y ser partícipe de esto. Yo no creo en el modelo paternalista de la medicina en lo más mínimo y creo que estas decisiones tienen que ser compartidas por el paciente para saber cuáles son los riesgos y beneficios a los que se expone haciendo esto. ¿Qué nos queda para el futuro? Bueno, acá esto, digamos, yo me sonrío, son cosas que realmente me gustan mucho y me apasionan. Uno de ellos es todo el tema de biomarcadores. Hay un montón de cosas que se publican todos los meses acerca de mejorar la selección de pacientes o cáncer de pulmón. Particularmente lo que es el ADN tumoral circulante va a ofrecer enormes oportunidades de combinados con imágenes poder mejorar la selección de estos pacientes. Y tal vez pacientes que tengan lesiones muy pequeñas que hoy en día no haríamos nada pueden llegar a tener alguna de estas cosas que los hacen más propensos a tener un mal pronóstico y por lo tanto deberíamos intervenir antes. Estos son todas cosas investigacionales hoy en día, que pocas tienen una aplicación concreta en la clínica, aunque se usan. Pero esto se va a venir, es inevitable que se venga este tema. Y otro tema es este, es el de la inteligencia artificial aplicada a... En este caso este es un paper de Nature Medicine de este año. Y lo que usan, no sé qué tan interiorizados están en esto, probablemente en la radiología hay un montón de esto, y hay muchos de ustedes que probablemente sepan más que yo de esto. Pero lo que se llama aprendizaje profundo, deep learning, es matemática aplicada a la radiología. En este caso, y lo que se hace es, estos algoritmos matemáticos pueden detectar patrones en imágenes, podría ser una imagen de una foto de cualquier cosa, pero en este caso estamos viendo tomografías computadas. Es la misma que ustedes cuando usan un iPhone, les reconoce las caras de quienes son. Bueno, es exactamente el mismo tipo de procedimiento. Entonces, esto lo que hace es reconocer patrones en estos nódulos pulmonares que pueden estar asociados con malignidad. Fíjense que el área debajo de la curva, que es la precisión, es decirlo de alguna manera sencilla, que pueden tener estos métodos, es del casi 95%. Esto quiere decir que uno de estos algoritmos que dice que es el nódulo puede ser maligno, tiene un casi 95% de precisión en estar correcto. Este es un campo que es inevitable que nos toque, y nosotros podemos o rechazarlo, o sumarnos y tratar de intervenir y que nos sirva a nosotros. Fíjense, y no tiene nada que ver con esto, y ya termino para dejarlos, hace pocas semanas se publicó una cosa muy similar, ahí está, sí, cumplo con el horario, sobre el uso de estos mismos algoritmos para la detección de fibrilación auricular en pacientes que tienen ritmo sinusal. También un estudio de cardiología de Mayo Clinic, ellos lo que hicieron es, en 100.000 electrocardiogramas que tenían ritmo sinusal, consiguieron predecir cuáles de esos electrocardiogramas se relacionaban a fibrilación auricular asintomática. O sea, fíjense que en un trazado de electrocardiogramas estos algoritmos pueden detectar patrones que nosotros no reconocemos. Tal vez la cuestión de esto es que en estos patrones nosotros no sabemos cuáles son y probablemente no sepamos cuáles son por la complejidad de matemática que tienen dentro estas cosas. Pero lo cierto es que estas cosas van a venir y es inevitable, es inevitable porque encima vienen de otra industria y van a terminar pegando en cualquier industria de la medicina y sería bueno que nos sumemos también. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.